Chat, este usuario me acaba de dar unas botas argentinas No sé que me dará, pero... ¿Será que me da protección? Un pico fun, vergas, loco, ¿qué es esto? Uy, bro, me da miedo de usar este pico, loco Me autodoxeo, dice Brother, gracias, brother Tú vas a salir en YouTube, bro Uy, bro, pero esto, esta la... Dios mío, loco Ah, el casco es lo más importante ¿No tienes un casco mejor? Esto lo voy a guardar, me da miedo de usar este pico Lo voy a guardar por las dudas, ¿sabes? Casco Maradona quiero, bro Con esto me voy a hacer un video contigo Diciendo que me donaste, brother El mejor jugador de Minecraft Me donó su mejor armadura, brother Chat, ¿quiénes que hago un video comprándome este kit, loco? Eh, bro, andá a Australia Opa, cuidado No te quiero pegar, opa Ahí quiero clan, voy a ver si puedo crear clan No, tengo mucha plata, loco ¿Qué es esto, brother? Bien Verga, chat Gracias, brother Dios, el pyme está dando lo mejor del mundo, loco Muchas gracias, brother Con esto, yo creo que me tiro la vida ahora El lobby, baby Toma Te voy a pagar así, bro Porque no tengo para otra forma de pagarte, bro Ya, tengo que subir de nivel al clan Para que podamos invitar gente No mames, loco Es que es el sistema que tiene Estelar MC Minefun y Minevolt Porque los owners son los mismos ¿Qué es esto? 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 Chat, le recibo Yo soy muy bueno pepeando, brother Si tú me cubres que a mí me espaldean, loco Cúbreme la espalda y yo mato a todos Cúbreme la espalda y yo mato a todos Hasta el que me quiera matar, lo mato Te lo prometo, no me voy a morir, bro Si muero Si, pero es una banda, loco Es mucho Este es la mejor espada del juego, loco Este, mira, para la gente que no sabe Es la mejor espada del juego La Argentina, loco Lástimamente mi armadura Bueno, me regaló cosas argentinas también, el pibe Nada más que me falta mejorar mi casco Y mis, mis, ¿cómo se llama? Mis elitricasco nomás Se tiró uno acá Yo creo que sería la muerte, ¿no? Bueno, yo creo que sería la muerte Es que es obvio que me van a querer venir a matar ahora Ahora me van a querer venir a matar todo, loco Esta, tener la espada, esta, ven, si quieres, te muestro un big Ah, la fiel, flash, le hice Esta, cero de vida, ese compa, bro Tranquilo, jesús, no me voy a morir, jesús, te lo prometo Va, jose, ¿por qué te digo jesús? La real hit Ok, ya, 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 ya Ahora le va Un stop Cuidado Bien Bien, pero vamos a farmear nosotros aquí, sin miedo al éxito ¿Quién es este? Vime Ah ¿Qué pasó, bro? Ah Ahí está, bro Te dio un totem, bro Ah, es toda Eh, dice ese, me mataron ahí con un kit No Eh, dice elite ya pasó más de tres semanas y no se digna a mandarme el bendito de media, dice Ok Ok Bien Bien, ya estoy tratando de farmear un cosito para tener Ah, opa, 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 opa Perdón, 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 perdón Ok Bien, opa, farmea, opa, farmea que hay que farmear opa Como negro Como negro Como negro Ay, no Ay, no Sale, sale ahí Opa, opa Ok Creo que lo salvé En teoría Ok Ok Eh, me mataron en la parte del bug No mames Gracias a los followers, Nico No puede ser Es posible que se haya quedado dos de vida Bien, brother, tú cúbreme, brother Fragmento amatista Uy Uhhh Ahí podía morir Ven atrás, bebé, te daré algo A la verga Voy, mi amor Espérame, bebé Voy a matar Te va a matar, gata Te va a dar el piol A la gata Bien, farmeó bastante lo que aquí Bien Bien Eh, bueno ¿Cuál es tu Nick Fury? Eh Eh Eh, a ver Pues Fury 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 ¿Dónde está Fury? ¿Este eres tú? ¿Qué pasa? Eh, mandame un saludito No, bro Mil dólares, bro Ok Chat Me habló Me habló Me habló Me habló Tienen que vayamos a jugar Skylex Chat ¿Qué dice el logo? Sí Pero vamos a Skylex por primera vez Eh Mi Nick Es De Liban Pueden pasar IP Alguien me pasa el IP ¿En qué momento me dieron esto, chat? Francia ¡Dios! Fury me dices tú ¡Hola, verga! ¡Gracias, guacho! ¡Sí!